Últimas noticias internacionales Presidente de México da positivo a COVID-19 Israel abre embajada en los Emiratos Árabes Unidos Brotes del coronavirus empeoran en China Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales donde seguimos ofreciéndoles completos reportes informativos para que estén al día con el acontecer internacional Recuerden, si aún no lo han hecho, les invitamos a que se suscriban de inmediato ya mismo a nuestro canal para que también activen la campanita de notificaciones y reciban de primera mano nuestros videos cada día Vamos de inmediato, amigos, con las noticias de hoy El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que dio positivo a una prueba de COVID-19 pese a que los síntomas hasta los momentos son bastante leves De esta manera, el presidente AMLO se suma a la larga lista de mandatarios y políticos del mundo que han superado el COVID-19 A través de su cuenta en Twitter, el presidente de México señaló que se encontraba ya de reposo y cumpliendo tratamiento médico En el tuit señaló lo siguiente Lamento informarles que estoy infectado con COVID-19 Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento Como siempre, soy optimista, todos seguiremos adelante Y esta noticia, amigos, se conoció un día después del anuncio que hizo el presidente de México precisamente sobre conversaciones con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin para lograr que algunas dosis de la vacuna rusa, la Sputnik, pudieran llegar hasta ese país centroamericano De hecho, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard también anunció a través de sus redes sociales que los dos líderes tanto el de México como el de Rusia hablarían sobre el suministro de esta dosis de la vacuna además de intensificar la relación bilateral entre ambas naciones Recordemos, amigos, que hasta ahora México ha registrado aproximadamente 150.000 fallecimientos debido al COVID-19 y más de 1.7 millones de infectados Lo que se sabe hasta ahora es que la vacuna rusa aún no ha sido aprobada en México Sin embargo, realmente el país amerita estas dosis y por tanto están en estas conversaciones con el gobierno de Rusia debido a que el suministro de la vacuna de Pfizer aún no ha alcanzado la cantidad de dosis que se ameritan Hasta los momentos se han administrado en ese país más de 618.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 Recordemos que varios mandatarios del mundo, entre ellos el propio expresidente Donald Trump el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro el mandatario de Francia y algunos otros importantes líderes políticos de todo el planeta han dado positivo al coronavirus y por fortuna en su mayoría lo han superado Y como ya sabemos, el COVID-19 pica y se extiende ya en Europa No se está hablando ni siquiera de una segunda ola, sino de una tercera ola de contagios y se están tomando medidas bastante severas en casi todo el mundo porque ya todos sabemos que existen tres nuevas cepas diferentes que aparentemente hacen que los contagios se aceleren un poco más e incluso hay versiones de que alguna de estas cepas pudiera ser incluso más letal Pero continuemos con la segunda noticia Israel abre embajada en los Emiratos Árabes Unidos y de esta manera está cumpliendo con un acuerdo que fue negociado gracias a la intervención de Estados Unidos El ministro de Relaciones Exteriores de Israel informó que la embajada estaría en una ubicación provisional mientras se prepara ya una ubicación permanente Eitan Nae, un veterano diplomático israelí, se desempeñará como el jefe de esta misión El ministro de Relaciones Exteriores ha informado que la apertura de esta nueva embajada permitiría ampliar lo que ya son algunos lazos que ellos mismos denominan como cálidos y cercanos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos Recordemos que desde que se restablecieron estos lazos diplomáticos en septiembre del año pasado apenas en septiembre del año 2020 ya los dos países han establecido algunos acuerdos algunos vuelos por ejemplo, vuelos internacionales, directos además han intercambiado numerosas delegaciones oficiales delegaciones comerciales mientras que miles de turistas israelíes ya han visitado los Emiratos Árabes Unidos Sabemos que desde el año pasado cuando se restablecieron las relaciones de Israel con varios países árabes fueron precisamente los Emiratos Árabes Unidos la primera nación en reiniciar en restablecer estos lazos y otros cuatro países árabes también lo hicieron El ministro de Relaciones Exteriores de Israel de hecho ha informado que próximamente se estarán abriendo secciones de interés tanto en Marruecos como un consulado en Dubái También dijo que hay una embajada en Bahrein que ha estado operando durante varias semanas Amigos, recordemos también que desde el año pasado las gestiones de la administración de Donald Trump en Estados Unidos lograron que se firmaran varios acuerdos para permitir el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel el reconocimiento de este pueblo, de este país además del levantamiento de algunas sanciones y de algún boicot económico y comercial que existía contra los israelíes Lo cierto es que ya Donald Trump había señalado o se había erigido como un hacedor de paz para el Medio Oriente y para el Oriente Próximo y se habría señalado que Estados Unidos estaba trabajando activamente para evitar todo tipo de conflicto entre las naciones árabes Y pasemos a la siguiente información también relacionada con nuevos brotes de COVID-19 Esta vez en el país, la nación donde se originó esta pandemia que es precisamente China Las autoridades de ese país han señalado que los brotes de COVID-19 están empeorando tanto en Beijing como en Shanghái Ya desde hace varias semanas, amigos, se viene anunciando y lo hemos dado a conocer a través de acá, de nuestro canal de noticias internacionales los diferentes brotes que se han presentado en varias regiones del país De hecho, se habla de más de 72 pueblos o ciudades afectadas hasta los momentos en diversas regiones de China por el COVID-19 y de medidas que han sido señaladas como bastante severas para evitar que estos brotes sigan aumentando Los funcionarios de Beijing, la capital del gigante asiático y su centro financiero de Shanghái anunciaron nuevas infecciones por el coronavirus este fin de semana y además bloquearon docenas de vecindarios Lo que se ha señalado a través de las redes sociales, amigos es que las autoridades chinas se dirigen a algunos barrios, algunos vecindarios y los cierran totalmente Incluso habrían denunciado en varias oportunidades y eso lo han reseñado algunos medios de comunicación estadounidenses que se han bloqueado las puertas y las ventanas de muchas viviendas de algunas localidades Incluso se han evacuado pueblos enteros Esto de acuerdo con las denuncias que han hecho a través de las redes sociales habitantes de las provincias del norte de Heilongyang, Yilin y Hebei al igual que de la provincia de Guangdong en el sur de China y la provincia de Jiangsu en el este de ese país Hasta ahora, como ya les mencionamos 72 regiones fueron designadas como de alto o medio riesgo de propagación del virus por parte de los gobiernos locales lo que significa que los residentes de esas áreas no pueden salir de sus hogares y tampoco hay transporte público disponible Y estas denuncias, amigos, también incluyen de alguna manera algunas inconsistencias entre los números que ha anunciado el gobierno chino y las evidencias de que los brotes pudieran ser aún mayores Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo Queremos agradecerles una vez más por sus preferencias, su sintonía y además pedirles que nos regalen un like a este video y dejen sus comentarios acá en la caja de comentarios sobre estas noticias que hoy les hemos presentado Hasta una próxima oportunidad